Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la nueva marca Automobili Pininfarina porque esta marca prepara un crossover para el año que viene y bueno, tras el lanzamiento del hipercar eléctrico Batista la joven marca italiana prepara un rival para el modelo Lamborghini Urus con un precio que podría rondar los 286.000 euros y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Automobili Pininfarina, la nueva marca nacida a partir del mítico estudio de diseño italiano y que forma parte del grupo Indio Mahindra está dando sus primeros pasos con el lanzamiento definitivo de su primer modelo el impresionante hipercar eléctrico Pininfarina Batista que va a ser a finales del próximo año y bueno, el impresionante hipercar... o sea, no, eso ya lo dije pero el futuro de esta marca es ambicioso y de hecho hay otro nuevo modelo en camino que va a llegar el año que viene un rival precisamente para el Lamborghini Urus y es que según cuenta el medio Auto Express la automotriz italiana tiene planeado mostrar un nuevo modelo el próximo año y que será un crossover eléctrico de lujo nacido para competir con el Lamborghini Urus según estas informaciones se mostrará a mediados del próximo 2020 aunque aún no se sabe cuándo ni en qué mercados lo que sí se tiene claro es que su precio estará por debajo de los 2 millones de euros que cuesta la hipercar y primer modelo de la marca el Pininfarina Batista de hecho, aunque todavía no es oficial se maneja un precio que rondaría los 286.475 euros algo así como 400 millones de pesos chilenos y bueno, tendrá tracción, tendrá además tracción será un eléctrico de tracción total y 600 kilómetros de autonomía y bueno, como se muestra en la primera imagen que les acabo de mostrar la plataforma contará con la batería ubicada bajo el piso y que podría tener capacidades entre los 100 y 125 kilowatts con un motor eléctrico en cada eje lo que permitirá contar con una tracción total y una gran potencia 100% eléctrica y que con la capacidad de baterías que se manejan haría posible una autonomía a 600 kilómetros el objetivo de Pininfarina es presentar un modelo modelo nuevo cada año y este crossover será el primero después del Batista eso sí, todavía no queda claro si su lanzamiento definitivo será más temprano o tardará un par de años más en llegar ya que la marca sigue buscando un lugar donde producir sus próximos vehículos y bueno, con esto me despido adiós, Camifuena, chao